Mientras mi amigo Maldito Porras todavía no nos ha llamado el señor Willy Granados Si Gordo, ya lo tenemos en la línea, el señor Willy Granados Póngamelo de una vez para saludar a mi amigo, mi entrañable amigo, el señor Willy Granados La primera voz de Gaviota, hoy está aquí, desde Óptica Económica, aquí en Por la Parada de Tibás ¿Cómo estás Willy? Gordito, todo en orden Qué placer escucharte, Willyto Igualmente, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes una vez más Bueno, Willyto, me di cuenta que estuviste en el Teatro Nacional Contame esa experiencia tan linda que estuvo Gaviota en el Teatro Nacional Así es, Gordito, bueno, fue la semana pasada, creo que por ahí fue tipo miércoles Estuvimos haciendo unas presentaciones allá en el Teatro Nacional para la gente del Andes Entonces, bastante bonito, una experiencia súper agradable porque les comentaba yo que Al menos para mí era la primera vez que cantaba ahí en el Teatro Nacional O sea, un lugar súper, súper memorable O sea, en Sierra, como una mística diferente, o sea, un lugar lindísimo, de verdad que sí Fue una experiencia bastante bonita Y para Gaviota fue, pues, la primera vez que estuvimos, estuvimos tocando ahí pero solo, solo como Gaviota, ¿verdad? Porque en otras ocasiones me comentaban los compañeros que, pues, ya habían estado ahí con diferentes artistas, ¿verdad? Así es, me imagino que una experiencia lindísima Vos allá con Carlos y con toda la gente linda de Gaviota Pasando una noche lindísima para la gente del Andes, me dijiste Para la gente del Andes, sí, fueron, pues, fueron dos presentaciones Una, una la estuvimos el miércoles en el Teatro Nacional Y, pues, otra se hizo el día viernes en el Teatro Melico Salazar Igual para la gente del Andes Y, pues, la respuesta de nuestros seguidores siempre ha sido bastante bonita Bastante, bastante cariñosa para, con Gaviota, ¿verdad? Bueno, Gaviota sí ha sido, lo ha reconocido la gente por cantar música, música romántica Música que le llega al corazón Así es Pero me di cuenta que usted tiene un... Y que estás, Gaviota está haciendo una bachata Cuénteme, Willy, de ese proyecto tan lindo que tiene Gaviota Sí, pues, es una de las innovaciones de Gaviota Usted sabe que, como ya vos lo dijiste, Gordito Gaviota siempre está innovando y siempre estamos, pues, sacando cosas nuevas y diferentes, ¿verdad? En este caso, pues, el señor Carlos Guzmán tenía una composición ahí ya de hace ratillo Junto a su esposa Marianela Y, pues, quiso que la grabáramos al ritmo de bachata, ¿verdad? Y, pues, quedó bastante bonita Viera que sí, quedó bastante bonita Y entre un ratito van a tener el placer de escucharlo, pues, por primera vez Ahorita en la radio, ¿verdad? Bueno, en este momento, Willy, preséntale a todo Costa Rica Que oigan desde tu propia voz Este tema que nos haces el honor de cantar En este momento en Radio Actual Claro, pues, muchísimas gracias Para todo Costa Rica y todo el programa Faranduleando Nuestros seguidores, aquí les dejamos primicia Nuestra más reciente producción en un mundo aparte Grupo Gaviota No es fácil olvidarte Te veo en todas partes No sé qué hacer Ni el cine, ni la tele Ni libros, ni placeres Ya todo lo intenté Procuro una llamada Más siempre está ocupada No tengo ya el valor Hasta en la madrugada Me sales de la nada Ya no puedo más He tratado de olvidarte Pero eso es imposible Te he querido Te he querido Te he querido más De lo que imaginé No sé por qué te quiero Me estoy haciendo daño Me estoy haciendo daño No logro concentrarme No logro concentrarme ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Me alejo de la gente Mi mundo ya no es este ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Creí que era valiente Un tipo diferente Centrado y muy capaz Más hoy que te he perdido No sé ni dónde vivo Ya no puedo más Ya no puedo más He tratado de olvidarte Pero eso es imposible Te he querido Te he querido Te he querido más De lo que imaginé No sé por qué te quiero Me estoy haciendo daño Más no consigo olvidarte Hoy vivo en un mundo aparte No, 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 no No, 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 No, no, no Parandruiando con el gordo 107.1 FM Bueno, encantadísimos tenemos aquí a este hombre que nos acaba de cantar esa bachata con ese gran grupo nacional un grupo que ha hecho historia en Costa Rica el grupo Gaviota mi amigo Julio Granados ¿Cómo te estás sintiendo después de escuchar tu propio tema? ahí en la comodidad de tu casa no, no, pues lindísimo, gordo bastante, bastante bonito ya por sí solo cuando escuchamos la canción como quedó ahí, pues estábamos contentísimos y pues escucharla ahorita por primera vez como te decía, por escucharla ahorita en la radio, en tu programa pues qué honor, de verdad que sí para nosotros, Gaviota yo sé que mis compañeros que también están escuchando están bastante contentos de verdad que darle una gratitud enorme al Gustavo Gaviota por tanta música y por tanto regalo que nos han dado en la parte musical durante tantos años nosotros hemos sido bendecidos hemos tenido la dicha de hacer un concierto con Gaviota Acústica allá en Grammyscara aunque te acordás Willy sí, claro, claro hace ratillo de eso bastante bonito así es y Willy es siempre una de las grandes personas que nos llega a ayudar al Campeonato Nacional de Karaoke agradecerte públicamente tu ayuda siempre para el Campeonato Nacional de Karaoke Willy, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de verdad que un abrazo a la distancia igualmente y esperando que muy pronto estemos con Gaviota en concierto por los 107.1 Radio Actual claro que sí así sea así sea hermano muchísimas gracias Willy seguimos en esto y usted mi amigo que está en cabina en este momento mande a comerciales vamos 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 chau chau chau